dirigentes del sector taxis de la cotaxil han iniciado la capacitación de los taxistas para que el próximo lunes puedan realizar pruebas piloto también en la capital industrial del país en los taxis afortunadamente estamos dando el inicio a la primera fase de capacitación de sensibilización en las medidas de bioseguridad para que el motorista pueda conocer a nivel personal los protocolos que él debe seguir para mantenerse aislado del cobi o por lo menos disminuir la incidencia los protocolos para la unidad de desinfección y asimismo para la protección de poder llegar a su casa porque recuerden que vamos a estar expuestos una vez que se aperture el trabajo bueno es que recordemos que esto no es un invento ningún país del mundo estaba capacitado para poder enfrentar esta pandemia debemos ser conscientes en eso pero también tanto el usuario como el piloto del taxi tenemos que cumplir con las normas porque la vida depende de eso y el comercio no puede seguir cerrado la economía del país no se puede estancar entonces hoy damos inicio queremos desarrollar conciencia en el motorista de la importancia que es protegerse de conocer qué es lo que debe de hacer para evitar contagio y obviamente contagiar a su familia y los usuarios que lo más importante salvaguardar la vida en este momento bueno sin duda que a veces los controles fallan porque a veces es cuestión de controles las autoridades tienen algunas competencias nosotros igual desconocer eso sería irresponsable nuestra parte pero el final es que se pueden contagiar y pueden morir también es que ese es el debate esto no es esto es un asunto ya de vida o muerte nosotros lo que estamos comenzando hoy en la primera etapa es primero la charla luego deben pasar el proceso de revisión de la unidad luego el salvoconducto y después estaría definiendo en qué forma va a salir la operatividad del taxi en san pedro sula para noticias y les informó el de andino